En candente sesión de Cabildo, en donde por momentos el debate se tornó ríspido y frontal, regidores aprobaron la cuenta pública de diciembre. No obstante, los tiempos de entrega desfasados del Estado que guardan las finanzas públicas, la ausencia de más de 10 días del alcalde en vacaciones, los gastos excesivos en algunos rubros como asesorías, y el caso Ferrocarrilero trajo consigo discusiones y señalamientos personales. En una sesión que por momentos quisieron fuera privada, pero regidores lo impidieron para que usted, televidente, entienda el debate y los hechos ahí registrados, aquí se lo desmenuzamos. La cuenta pública fue aprobada a pesar de los cinco votos en contra. La discusión se centró en que la entrega se hace muy fuera de términos. Incluso la propia tesorera admitió públicamente que serán objeto de una sanción. ¿Hay alguna sanción por no hacerlo en tiempo y forma? Debe haber una sanción por parte de la Auditoría Superior. Y yo soy querido sentado que esa sanción deberán hacerse responsables quienes están al frente, porque pues esto no debe pasar. Al analizar la cuenta, los regidores señalaron un contrato de asesorías por 400 mil pesos para la elaboración de reglamentos internos a escasos ocho meses de que termine la administración. Decisión que justificó el alcalde, se tomó por la premura del tiempo y la importancia jurídica de los documentos. Inclusive fue la iniciativa de nosotros junto con el nuevo secretario para hacer estos ocho reglamentos a quienes doy lectura. El reglamento para los comités de participación ciudadana vecinal del municipio de Río Verde. Reglamento de tránsito del municipio de Río Verde. Reglamento de protección civil del municipio. Reglamento para el comercio, mercados, tiangues, vía pública, espectáculos y anuncios del municipio. Reglamento para el otorgamiento de becas del programa de estímulos a la ubicación básica. Reglamento para la administración pública del municipio libre. Reglamento interno del honorable cabildo de Río Verde. Reglamento de construcciones del municipio de Río Verde. Fueron todos esos. Ediles pusieron sobre la mesa la ausencia de más de 10 días del presidente municipal en el periodo vacacional navideño. Esto sin avisar al cabildo ni pedir permiso. Contraviniendo artículos de la ley orgánica del municipio libre. El primer edil así se refirió. Muy serio, efectivamente. Pasé el año nuevo con mi familia. Y sin embargo, nunca descuidamos esto. Siempre estuvimos al pendiente. Tanto así como cualquier otro mes. Y la cuenta anual también se está llevando a cabo. ¿Y por más te parecido al cabildo de salida? Se está llevando a cabo en tiempo y en forma para que la cosa se haga bien. La cuestión no fue el hecho de que haya pasado un tiempo de calidad con mi familia. Fue el simple hecho de la cantidad de información que llegó. Y eso es todo lo que yo tengo que comentar. La ley marca que el presidente cuando sale menos de 10 días debe informar por escrito al cabildo. No recibe información y les pregunto a mis compañeros si la recibieron. Finalmente, en el tema ferrocarrilero, la síndica municipal Claudia Higa se deslindó del asunto y dijo que el abogado y asesor del ayuntamiento, Alberto Rojo Zabaleta, aceptó que el caso lo perdieron. Y no hará nada, porque dejarán esta herencia a la siguiente administración. Te dije, el asunto de Cervantes está mal, presidente, chécalo. Yo no lo llevo, pero chécalo, ponle atención. Y te pedí autorización de mandarle un correo en tu nombre a Rojo para ver si así me contestaba. Y efectivamente le puse, el presidente le pide estos papeles urgentes ya que en la tarde hay una reunión, palabras más a la reunión. Me manda un correo, no un correo, yo creo que me lo trajeron, porque no tiene. Es de... Pero lo único que me da, y estoy hablando de mayo del 2014, o sea, aquí yo tengo correos desde el febrero del 2014. El mayo del 2014 me da un resumen de cómo se encuentra el estado del asunto de Ramón Cervantes. Y me dice exactamente lo que yo ya sabía, que era lo anterior, pero no me ha dicho aquí nada de lo que nosotros en esta administración habíamos hecho, en mayo, ¿sí? En diciembre, digo, de todos es sabido que yo no tengo ningún papel en mi oficina, que yo no llevo ningún asunto. Entonces, pues, me notifica el licenciado Abraham Sánchez, porque él quedó, porque estuvo trabajando y era el que recibía las notificaciones. Y llega a mi oficina y me quiere dar el oficio. Entonces, yo le pido a la señora Yolanda que lo remita a Sindicatura 2, no por darle en la torre, sino porque ella llevara el asunto, y yo no tengo en donde trabajar. No me lo quisieron recibir, pero Rojo me lo recibió, y tengo la firma con fecha el 19 de diciembre, de que Rojo yo se lo entregue personalmente, porque estuvo aquí afuera, y yo me estuve sentada afuera de Soregué, en la banca. Le pido cinco minutos, y le digo que si me regala cinco minutos de su tiempo, porque creo que traía muchísima prisa y va a Sindicatura, y entra conmigo a regidores. Entra conmigo a regidores, y entonces le digo, licenciado, hágame favor, siquiera para saber, porque estoy perdida de todos los asuntos, dígame en qué situaciones va, cómo lo vamos a arreglar. Me hace sí, y me dice que ya tiene una estrategia, que no me preocupe. De hecho, en eso llegó la regidora Angelica Lava, no sé si oyó Getzalma, que estaba ahí, y la estrategia dijo que era que tú ya estabas enterado, que la licenciada Reynal no estaba enterada, y dijo que la estrategia era pedirle al actuario señalar al día, fecha y hora, para entregarle el terreno a los barrileros, y que el pleito se lo aventara después a Ramón Cervantes contra Rural. Así me lo dijo, si es o no, o sea, eso fue lo que yo quiero, y que quede sentado en la noche, que yo me deslindo de toda responsabilidad de ese juez, yo no lo llevo, yo no tengo ningún papel, y tengo aquí los correos donde yo me amparo, donde a mí no me mandaba información, y es bien sabido de todos, que yo no tengo más que firmar, y lo que firmo son retenciones. La sesión, en momentos, quiso ser pactada a puertas cerradas, pero algunos ediles le impidieron, por la presencia de medios de comunicación, y diversos miembros de la sociedad civil, que se manifestaron con pancartas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!